...de meterse entre las mejores, llevan dos años quedándose entre las siete y ocho mejores del mundo. Canadá, es el turno de Canadá ahora. Desde el Mundial de Patras, no les hemos vuelto a ver, decimos séptimo lugar en aquel entonces, habían subido hasta la duodécima plaza en los dos años anteriores, pero en Patras perdieron cinco plazas y ahí están, decimos séptimas, vamos a ver. Desigualdad en los movimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver sus notas, decimos séptimas, hace dos años, eso sería más o menos, pues, vamos a ver la puntuación en la que sacan ahora que empiezan a darles. A ver sus notas, decimos séptimas, hace dos años, eso sería más o menos, pues, vamos a ver la puntuación en la que sacan ahora que empiezan a darles. Sale 6.80 en ejecución, flojillas las notas, no llegan al 8 en ningún caso y 7.45 en dificultad. Qué disparidad de notas, 21.950. La nota de las canadienses en este primer aparato, también es verdad que les ha tocado el más complejo, 21.950, ya veremos ahora luego con los cinco aros. Canada, Rivet and Road, 21.950. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!